Compas, esto es información de última hora. Atacaron a tiros a una periodista allá en Papantla, Veracruz. Se llama Marielena Ferran. Y es que, según la información que da E-Consulta, Veracruz y también a través de Animal Político, fue atacada a tiros en calles del centro de esta ciudad. Hombres armados se acercaron a la periodista y les dispararon, según también en información de Cuadratín, Veracruz. Ferran fue trasladada al hospital de la ciudad. La periodista, que es corresponsal del diario de Jalapa y del medio Quinto Poder, había denunciado amenazas en su contra, según el medio XCU Noticias. Pues hasta el momento esta es la información. Por ahí están mencionando a través de Twitter que, ya saben, unos ciertos oportunistas, sobre todo el Narcopan, como Javier Lozano, que bueno, hay que recordarle que su homólogo, bueno, su compañero de partido, el mequetrefe este de Miguel Ángel Llunes, pues también es responsable por varias situaciones que ocurrieron a periodistas y que todavía se sigue proliferando con este actual desgobierno de Cuitláhuac García, pero también es parte de toda esta situación y están mencionando en algunas publicaciones que podría ya haber quedado sin vida. Recibió al menos seis disparos, menciona también otro medio de Veracruz, como les digo, consulta y pues hasta el momento sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. La periodista María Elena Ferrán en Papantla, Veracruz, y pues dónde está el protocolo para la protección de periodistas. Sobre todo que en estos momentos con la cuarentena se aprovechan los grupos narcoparamilitares para hacer de sus fechorías como siempre. Como siempre se andan, a ellos no descansan, ellos siguen haciendo las aberraciones, pero mientras tanto el desgobierno no se pone las pilas, no hace lo que debe de hacer que es su trabajo, tanto el estatal como el federal. Esto es grave, compas, y sigue pasando en nuestro país, pero sobre todo en Veracruz. ¿Cuántos periodistas no han sido asesinados? Saludos, compas, pero pues hasta el momento no se ha confirmado, pues, si falleció o no. Saludos, compas.